Hola, buenas noches a todos. Bueno, ya como pueden ver, estoy en mi casa y aunque hoy no hice un video en directo con la paciente que se intervino ayer, también está en su casa. Como pueden entender, no todos los pacientes quieren hacer video en directo y se entiende porque es su vida personal y cada uno es dueño de hacer lo que mejor le parezca y me parece totalmente respetable. La paciente se operó de una estenosis lateral 5C1 izquierda, también del E4-E5 derecha, es de Cádiz, tiene 61 años y está en su casa hoy. Gracias a Dios salió todo muy bien. A las 24 horas o menos de 24 horas ya está en su casa, como es lo normal, habitual en pacientes jóvenes. En pacientes ancianos, como la mujer de 88 años, Victoria, puede retrasarse algo mal la recuperación y no digo que un paciente no se pueda complicar. Tengo una paciente, más que complicaciones tuve desgarros, durales, cosas que se pueden solucionar con parche, una paciente que se tuvo que reintervenir poniendo una fijación lumbar, pero estamos hablando de muchos pacientes, muchos, muchos, muchos que no necesitaron una intervención con artrodesis lumbar ni fijación lumbar. Simplemente una microdisectomía o una microlaminoforaminotomía, o sea, un tratamiento quirúrgico utilizando el microscopio. Ese tratamiento es bastante eficaz, eficiente, para solucionar los problemas y la calidad de vida del paciente, bueno, no se le siente casi nada. En pacientes ancianos, como dije ayer, es lo ideal y creo que es la única forma de conseguir que estos pacientes intervengan de su patología de la columna lumbar, cervical, incluso algunas veces, porque no podrían soportar otro tipo de intervenciones. En la gran mayoría de los casos no es preciso implantar ningún tipo de dispositivo, ni tornillos, ni placas, ni nada. ¿Por qué les recuerdo esto? Para que, por favor, hagan llegar a sus compañeros, amigos, familiares, de que existen técnicas poco agresivas y muy agradecidas para el tratamiento de las patologías degenerativas de la columna lumbar, cervical, dorsal, etc. Y que los neurocirujanos estamos completamente capacitados para tratar este tipo de enfermedades y de patologías. Por favor, compartan este vídeo y recuerden que cuando tengan un problema a nivel de su columna, consulten con su neurocirujano que posiblemente tenga una alternativa menos agresiva para tratar cualquier afección que puedan sufrir ustedes y lo agradecerán en un futuro muy cercano. Un beso y adiós para todos. Chao. Compartan el vídeo, por favor.